¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya nos obligó a hablar de la guadalupana, qué padre que fueron los de siempre a cantarle a la virgen, qué increíble, pero a mí lo que me llamó más la atención de las noticias de, bueno, no las noticias, digo mis papás. Perdón, es que es muy malo del estómago. Sí, se notó. Ah, pero muy malito del estómago. Muy malito. Oigan, lo que más me llamó la atención de la semana, ahorita hay que acercarle algo al señor para que, este, no... ¿De cómo es la ceniza? No, o sea, comparten esto. Es que ya estamos en la chorcha, el cigarro, la copa, el mezcal. Oigan, pero mandé mis paparazzis personales. ¿A dónde? ¿A la basílica? ¡A chingazo, madre! Bueno, señorelo, yo tenía cosas más importantes que hacer con todo respeto a los guadalupanos. Yo tenía que ir al velorio de Nelson Mandela. Ah, eso. Discúlpeme. Ah, eso. Porque entonces... Estuvo con Obama. Bueno, entonces eso. No, 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 no la dejaron sentarse al lado de Obama. Entonces, no, porque... No, terminan haciendo el amor. Bastante, bastante pedo hubo con la de Dinamarca. Si la abuela gustó, yo hubiera gustado más. Las razas. Entonces, los paparazzis iban para ver qué cosa horrenda hacía yo si me ganaba la copa, porque ve que allá el velorio es un festival. Totalmente. ¿Y qué belleza? Como en México. Como en México. No, allá más. Como los velorios de los Valdés. ¿Sabe qué? Como todos los velorios. A ver, señorelo, permítame la diferencia. Como que tienen mejor ritmito. ¿Ha ido a Janiche usted? Bueno, déjame. El 12 de noviembre. Bueno, me va a ganar mi noticia. No, no, para nada. Y ahorita luego hablamos de Janitzio. Fui a lo de Nelson Mandela. Ya está ya. Bellísimo, bellísimo. Qué impresionante ver esas filas. Precioso. Eran filas y filas para poder ver el cuerpo del señor Mandela. Un rey, un rey que también fuimos amigos. ¿Fuimos y filas y filas? Del sino fui amante. Nomás fui amiga. Era medio tremendo, ¿eh? No, porque su esposa le han matado. No, era tremendito. Oiga, pero lo que está divino es que tiene que postear lo de este suceso, que la changa es celosa. Ay, no, no, no se dice así. Perdón. La primera dama. La primera dama. Que venga el perfecto. De United States. No, celosa no, celosísima. Bueno, hasta se cambió de lugares. Puedo, 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 yo, diga, digo usted, yo, yo, digo. Es que es la foto de mis papás. Puedo dar mi opinión, ¿no? Y de plano, ya está ahí el del oro y la cosa, aquí la señora Obama, aquí el señor Obama, aquí la güera. Y de plano, el Obama, dándole la espalda a la señora Obama, pero de zape, así de golpe. Porque la usación. Y luego la autofoto con el primer ministro de... ¿Diste esta foto? ¿Diste esta toma de foto? No. Pues solo ellos tres. No, lo mejor es que me... Y la otra, en la atrasa se fue uno con... Me pasaron una foto que decía, usted, usted, con su esposo trabaja una mujer rubia de cabello corto, tenga cuidado porque se los taza un sacado. Lo de comerciales está divino. Aquí la tengo, ahorita te la paso. No sabes qué... Qué maravilloso. Ubiquen eso. Se los vamos a postear, por favor. Ahorita que terminemos, por favor, mándamela y la posteo, por favor. Entonces, perdóneme, se llevó la noche. Se llevó la noche. Le robó a Mancellon Mandela lo del velorio. Oye, pero luego postearon una foto donde hace... Y la cara, la cara de Michelle. Oye, perdón, donde no hace mucho tiempo venía el problema. Donde Michelle tiene la mano encima de la pierna de Bill Clinton. Y no la está haciendo el feo. No, 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 qué cosa más divina. Robocámara. Sí, pero por eso está bonito también que se... Pero lo que abisma mentalmente es que hablen mal de ella. Cuando el que se comportó mal fue él. Perdón, pero muy mal. Que tiene uno la culpa que la güera esa lo anda sacando. Mucho, muy mal. Sí, en un velorio. Sí, andás de zape. O sea... Apenas la chat y se pueden ver esos lujos. Pero acabas de decir que es un festejo. Mira, yo creo que la primera dama ahí no fue nada inteligente. Yo hubiera entrado a la chorcha igual que él. Y después ahí en la casa le pego. No, me hubiera puesto a platicar hasta con ella. Y entramos al cotorreo y luego ya platicamos. No, no, luego hubo una foto final. Hubo una foto final donde los tres están sonriendo. Nunca tuviste un acto de esa cosa. Perdón, perdón, perdón. Time, time, time. Hubo una foto final. Pero ya estamos listas. Hubo una foto final donde están ya los tres cotorreando. Y el pie de la foto es... Por fin Obama consiguió su tríson. Ay, no, bueno, imagínate. Pero mira, lo que la señora Obama no entiende es que ella lo tiene en su casita para ella sola. O sea, bueno, es que yo tengo a lo mejor otra percepción de los celos, ¿verdad? A mí me divirtió mucho. Hay que ser inteligente. Fue muy divertido. Háganse amigas ahí, platiquen con Torren. ¡Ay, saludo! ¡Salud, salud! Y una copa más. Y una copa más. A ver, a ver, ¿qué hacemos? Ahorita, pero es que no. No, pero ahorita. Aquí están, señoreros, y ahorita vienen los meseros. No, 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 no. Ahorita vienen, no tenemos... Usted siéntese, ahorita, nosotros seguimos en la chorcha. Para eso tenemos empleados. Exacto. Que resuelvan los problemas. Ay, ese parís de noche le ha caído fatal, señorero. No más parís de noche. No, 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 no. Pero sí, o sea, yo creo que... Sí, en lugar de poner cara de estoy oliendo pune, mejor se hubiera puesto a reír igual que ellos. No, pues si mejor se cambió. Cuéntenme, ¿de qué hablan? Si se cambió de lugar para huir. No, pero lo que hay que hacer en este momento yo creo que es demostrarle a tu pareja por qué, por qué te eligió, ¿no? Como quien dice, si no puedes contra ellos, únetele. Algo así, ¿me entiendes? Algo así, ¿me entiendes? Y a lo mejor el señor Obama se hubiera dado cuenta de que su mujer también es igual de hilarante, igual de feliz. Lo bonito fue. Lo bonito fue es que tanto tú como tú, como el primer señor del planeta, el que rige el mundo, todos tenemos los mismos problemas con las viejas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, miren, señorita. El mundo sería otro si no hubiera existido Mandela. Yo lo sé, yo lo sé, a mí me tiene impresionada, de verdad. No como. Porque fíjese que de las cosas, bueno, aparte de todas las maravillas que hizo, este, cuando estaba la cosa ya que ardía, que ya todos los, la gente de color oscuro, estaba molestísima. Él dijo, no me preocupan los de color, me preocupan los blancos. ¿Qué tal? Como diciendo, aquí va a haber bronca y pone, cuando llega al poder pone de mano derecha a un hombre de color blanco. Sí, yo sé. Para que se viera el equilibrio. Yo sé, es un hombre muy inteligente. Para unir al país. Para unir al país, ¿por qué no quería de que Black Power somos los chingones? No. Él quería la equidad. Unir. ¿Cómo debe ser? Lo logró. Oiga, aparte de unir. El profeta en su tierra. El profeta en su tierra. Jesús no lo fue. A lo corrieron de Israel. Ni muy pocos han sido. De ahí viene el dicho. Sí, estoy de acuerdo. Vean a Hugo Sánchez. Ay, Dios mío. Es un poco comparable como hombre con Mandela, Jesús. Si Jesús tampoco hubiera venido a hablarnos de amor y paz y decirnos que somos iguales todos, los reyes y los esclavos y todos somos iguales, el mundo sería otro. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Creo que a lo mejor... Eso se llama comunismo. Creo que ha sido la sociedad la que ha venido también a mermar todo eso, ¿no? Porque no es que nos dijeran es que estos son mejores, estos son peores, sino que la misma sociedad empezó a posicionarse y en ese momento en que las personas a lo mejor no tenían noción o conocimiento de unos pueden ser más, otros pueden ser menos, los más cabrones o me atrevo a decir que hasta a lo mejor y con la autoestima en el tipo y necesitaban sentirse chingones en la sociedad, empezaron a poner estos dictámenes, empezaron a hacer esto y pues los otros dijeron qué pelo, pues si así es, pues así lo juego, ¿no? Yo creo que ha sido más bien... ¡Chingones! ¡Chingones! ¿Qué cosas del estilo, por ejemplo, en el planeta cómo se suscita? De chingones. De chingones. Oigan, ¿cómo ven? Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya la homofobia a nivel mundial, rápidamente. Dejen, a ver, ahí voy hablando de los chingones, que es la gente que hace bien y que admiramos. Totalmente. Fíjense que la revista Time nombra al Papa Francisco Persona del Año. A ver, Goglio, sumo pontífice. ¿Qué tal? Sí, persona del año 2013, por su capacidad de transformar a la Iglesia Católica en apenas nueve meses de papado y ha transformado la Iglesia Católica igualito que Enrique Peña Nieto, ¿verdad? No, pero cosas muy distintas. ¿Cómo crees? Fue una ironía, pero no entró ni un chiste. Fue como... Ya perdí ese tío. No, la Iglesia estaba muy mal. Muy mal. Pero muy mal. Y qué padre que el Papa Francisco, a mí me cae muy bien, muy a su lado. Sí. Apenas para ir por ahí con Juan Pablo II, que era un agente sensacional. Entre comillas, ¿no? Bueno. Porque lo del Padre Amaciel creo que lo mancha de una manera espantosa. Sí, pero ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo una situación tan caótica o tan fuerte puede llegar a tachar o manchar todo lo bueno que hubiera? Fíjense, pero déjenme decirles quién estaba, eran cinco los finalistas. Estaban para el Time. ¿Quién? Para el Time de... ¿Quiénes eran? ¿Quién? Cruz, 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 cruz. Órale. Qué padre, ¿no? A mí me cae a todo el Papa. Sí, es muy lindo, eh. Sí. Este Papa me cae muy bien. Es un Papa chenino. Es un Papa chenino, muy chenino, eh. Sí, sí, sí. Y dicen que por sacar al papado del palacio y llevarlo a las calles. Por comprometer a la iglesia más grande del mundo a confrontar sus más profundas necesidades y por hacer un balance entre juicio y misericordia. ¿Qué tal? Y por seguir usando falda. Ay, sí. Bueno, cuando menos sotana. Bueno, él y los escocés. Miren, eso sí, perdónenme. Se ve mejor Sean Connery en falda. Para falda, Sean Connery. ¿Por qué es escocés? ¿Por qué es escocés? Es escocés. Y bueno, y es un poquito más guapo. Qué guapa, perdónenme. Qué actor, ¿no? Qué actor, ¿no? Qué actor. I believe you are right, Tatis. On this occasion, I believe you are correct. Yes, I do, Alicia. Me visitó aquí. Me dejó unas palabras. A ver, un saludo de Sean Connery. Abuela de Ociosas. Me dejó grabado. It has been a pleasure for me to visit the Tatis Rivadineira here in Mexico City and being so great. It has been a pleasure. It has been a pleasure. It has been a pleasure. ¡Gracias! Sean Connery. Esas palabras. Me amo. No sé que me amas. Pero bueno. Ay, sigamos. Cuánta cosa. Cuánto de qué hablar. Ay. Por favor. ¿Qué pasa? Es que me da, me da, me da. ¿Por qué? Este, ¿por qué? Porque me emociono, me entusiasmo. Quiero que me platique. Por favor, soy Orelo que usted es el que sabe de la polaca. Puede ser que se agarraron de las leñas las viejas en el Senado. No, no. Las viejas no, todos. Fue el perre de contra todos. Ah, sí. Que pusieron, atrancaron las puertas. Atrancaron todos. Ay, no. Hicieron la alternante. Cuánto folclor, de verdad. Y de todas maneras salieron con la suya la abuela de rateros. ¿Cuáles bolas de rateros? ¿Todos o quiénes? Bueno, y el pan todavía con una muina porque no lograron más robo. Ay, no puedes ver. Esqueroso. A nuestras gentes de todo el mundo. Quiero que sepan, quiero confesarles, un gran secreto. México es un país con corrupción. Somos el segundo lugar, chatis, porque dimos una lana para no ser el primero. Ay, no puedo más. Estamos situados en el 122. Estamos situados en el 122. Oigan, ¿a ver Brasil dónde estará situado en corrupción? Ya no están tantos. No, no, no. No, por eso. Pero quiero que participen mis amigas brasileñas. Venga, a ver. Aunque debo decirles que se les está cayendo el numerito. Sí, ya se está cayendo el numerito. Pero no como aquí, eh. No, bueno, aquí... Aquí es una burla. No se preocupen en Brasil. México como Brasil. Más Brasil que México. No se lo van a acabar. No se los acaban. No se los acaban. Y allá no hay forma que se los acaben. Aquí nos han robado. 70 años nos robó el PRI. 12 años el PAN. Y no se lo acaban. No, y lo que sobra. Y quieren más. Y quieren más. Y todavía están vendiendo la patria a los muchachos estos del PRI. Y aún así no se la van a acabar. No. O sea, todavía va a sobrar para que podamos impugnar su reforma en el 2015. En la encuesta popular se va a poder echar para atrás esta reforma. Y mientras tanto les vamos a dar un año y medio de robar. Y ahí se van a poder hacer de sus bolsillos lo que guste. Una pregunta. Y posteriormente regresaremos a lo que estamos ahorita. Una pregunta. Y de igual forma el dinero se va a quedar en el mismo lugar. Entonces, ¿mi gaviota no va a pasar hambre? Por favor. Seguro que ella ni tus amistades van a pasar hambre. Van a pasar a ninguna hambre. Qué bueno porque estaba yo preocupadísima y dije, mi pobre gaviota. No voy a pasar hambre. Lo del Senado lo mejor que fue. ¿Qué fue? Fue la intervención de la senadora Laida Sansores. Ajá. Que perdió el estilo, creo. Es la que me dio. Es la que está buenísima. Dijo palabras que dijo Saramago en Portugal. Saramago. Sí, literal. Dijo, si quieren privatizar, privaticen a la puta madre que los parió. Eso. Y entonces sería la putería algo legal. No, amén. Dios. Pues es más digno. Es más digno la putería. Pregúntaselo a Estelita. El personaje. Claro. Entonces, señores, ¿usted está de acuerdo con lo del Pemex? No. Bueno, no estamos de acuerdo. Yo creo que nadie. Sin embargo... ¿Quién no más sabe de teatro? Miren, desgraciadamente hay una cosa llamada democracia y el acuerdo. Que uno necesita que se lo explique. A ver, te voy a decir, a ver si te sirven algo esto. Dígame. ¿Le gustaría que tiene tres minutos para hacerlo, señor? Venga. Pemex es la empresa catorce en el mundo. Catorce. Wow. Ok. Catorce. Al año, sus utilidades son de 70 mil millones de dólares. Wow. Y nos dicen que está en tierra. Hijos de la chiquita. Ay, qué pinche chismosos. Jesús. El barril, cuesta extraerlo, un barril, 10 dólares. Se vende en 100. ¿Y cuánto nos lo regresan? En los 90, ¿dónde quedaron? Bueno, mira. Entre todos los coyotajes y todas las comisiones y todo el sindicato y el este y el otro, se quedan con 90 dólares. Qué fuerte. Dólares. No, no, no. Bueno, ¿cuánto? Que acabe la corrupción en Pemex y tantan. Sí. Y tantan. Pero no que nos cambien todas las instituciones. ¿Cómo les vamos a dar nuestra...? Dicen que allá en Brasil dicen que no obstante, como en México hay corrupción, allá, si lo saben muy bien, es una vergüenza, dicen. No, madre. Ah, sí. Ah, no. Falando que México tiene corrupción, ella no sabe nada que tienen aquí. El Brasil es una vergüenza. Vamos a juntarnos, Brasil. A echar un cabecito. Ya, ya nos juntamos en el grupo A. Ah, bueno. Pero ahora sí. El fútbol. El fútbol, lo que nos faltaba. Fuchibol. 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 Yo sé que ustedes, querido público, adoran voladiosciosas. Y pues que andan dudando a qué equipo irle mis amigas brasileñas y a Brasil o a México. Yo les digo de antemano, váyanle a Brasil. Yo le voy a Brasil. Yo. Yo le voy a Brasil. Yo le voy a Brasil. 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 Es que hay que ser realistas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No es malichismo. Es sensatez. No, pero yo no, yo no. Es que sabe qué? Yo creo que el problema del mundo es que alguien inventó las fronteras. Exactamente. Inventó las nacionalidades. Exactamente. Inventó que tú eres de allá y yo soy de acá. Exactamente. Exactamente. Tú eres malinchista porque no soy malinchista. Yo me considero ciudadana universal. Por supuesto. Entonces a mí me dices, ¿qué música es la que más te gusta? Pues la inglesa. Por supuesto. Porque no soy tonta. Claro. Pero no es malinchismo porque yo considero que los Beatles nos corresponden a todos. A todos. Lo sabemos. ¿Qué mezcal es el que más te gusta? Pues el de Oaxaca. El de Oaxaca. Pues si no soy tonta. Claro. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué fútbol te gusta? Pues el de Brasil. Brasil. Porque son muy buenos. Perdón. Y también el del Barça. ¡Ah! ¡Ah! Y los brasileños. ¡Bravo! Es saber jugar fútbol. Este, por cierto que Güenia Niña dice que justamente México va a jugar en su ciudad. En donde vive. ¡Ah! Podemos ir a visitarla cuando queramos y ver los partidos de México ahí. Y pasar vergüenza. Para ir a ver cómo pierde México contra Brasil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir. Pero tú nos consuelas cuando estemos llorando. ¡Ja, ja, ja, ja! Con las caipirinhas nos van a consolar mientras lloramos, mientras nos gana Brasil en su mundial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No es mala onda. Y bien, nos pasamos un poco de tiempo, señores. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y regresamos con más aquí. En bola de ociosas, la revista no activará.